Este era un rey que estaba muy preocupado, ya que cada vez se hacía más viejo y al no tener hijos varones, quería buscar el marido ideal para su única hija. Así que lanzó una convocatoria en todo el reino para buscar al hombre más inteligente que fuera digno de casarse con su hija. Por supuesto que llegaron muchísimos jóvenes a participar y todos querían llevarse la mano de la princesa. Cuando estaban enfrente del rey, el rey siempre les hacía esta seña. Y todos se quedaban sacados de onda porque no sabían lo que el rey quería decirles. Pero al no querer faltarle el respeto al rey, no se atrevían a contestarle y el rey decía, no, no, estos no sirven, vámonos, el que sigue. Y así cada uno de los participantes que iban pasando, el rey les hacía esta seña, pero como no sabían qué responderles, pasaban y pasaban jóvenes y ninguno se quedaba. Hasta que un borrachito quiso participar, dijo, eh, pues si ninguno de esos cabrones queda, pues que tanto es que yo participe, así que agarra el güey, pide participar. Iba bien pedo, güey. El rey lo ve también y hace la seña. El borrachito lo ve. El rey al ver esto hace la seña. El borrachito agarra y le dice. El rey inclina la cabeza. Y el borrachito saca una navaja. El rey toma una botella de vino y la pone sobre una mesa. Y el borrachito empieza a buscarse aquí entre la bolsa, traía un pedazo de pan todo seco, agarra y lo pone ahí junto al vino. El rey al ver esto se queda maravillado y dice. He encontrado a la persona que va a ser mi sucesor. Lo he encontrado y es este hombre. Y eso que anda borracho y todo, pero estoy seguro de que su inteligencia va a ser la necesaria para que mi rey no salga adelante. Ah, pues un chingo de aplausos. Ah, qué chingón y todo el pedo. Pero uno de los güeyes se queda sacado de una. Oye, pues qué chingón andaron ahí. ¿Qué tuvo que ver todo lo que dijeron o qué, qué, qué? Y agarra y le se le acerca al rey. Su majestad, con el debido respeto. Pero, ¿qué fue lo que platicó usted con el borrachito? El rey le dice. Este hombre es muy inteligente, fíjate. Porque yo le dije. Existe un dios. Él me responde. Es dios y hombre. Yo le respondo. Es dios y espíritu. Y él me dice. Todos son uno mismo. Yo le dije. Te ofrezco mi corona. Y él me dice. La defenderé con espadas. Yo le digo. Es el vino de la reconciliación. Y él complementa. Poniendo el pan que debemos compartir unos con otros. El soldado no quedó del todo convencido. Y fue a preguntarle al borrachito cuando lo ven. Oye, güey. ¿Qué fue lo que te dijo el rey? Eh, pinche rey. Se quiso pasar delante conmigo el güey. Pero me la pela. Ahí para los pinches alboros. Yo soy más vergas que ese güey. ¿Pues qué te dijo? ¿Qué? Es que me dice. Te voy a meter este dedo en el culo, güey. Y yo le digo. Te meto dos, güey. Y me dice el rey. No, yo te voy a meter tres dedos en el culo, güey. Pinchas. Y yo le digo al rey. Eh, chingato. Yo te meto todo. Y dice. El rey me dice. Te voy a meter la pelona, güey. Y yo le digo. Tráela y aquí te la ves. Pedazo. El rey que agarra el vino y lo pone en la mesa. Y que me dice. Pinche borracho. Y yo que agarro un pinche pedazo de pan que se lo pongo ahí. Pinche muerto de hambre. Te dice que estás haciendo. Me estaba poniendo. ¡Échale bonito!